Sí, la verdad que sí, muy importante. Era importante para nosotros sumar la 3 local, el último partido de esta parte del año, así que contento. Mati, se convirtieron en un equipo, digo, se están convirtiendo en un equipo duro que al rival les cuesta llegar, algo que por ahí no ha pasado en el principio. Sí, trabajamos eso, trabajamos hacernos fuertes, que no nos conviertan y tratar de generar más situaciones de las que veníamos generando. Por suerte se nos dio, se le abrió el arco a los delanteros, eso está bueno, esperemos seguir así. Bien, bien, me tocó entrar ahí de sorpresa, no me lo esperaba. Uno nunca quiere entrar así, la verdad que espero que lo del colo no sea nada, tendrá que hacer estudio, pero bueno, contento por sumar minutos por ese lado. Lo importante era sumar, hacernos fuertes acá y ya encarar la próxima temporada un poquitito más tranquilo de lo que veníamos. El equipo demostró carácter en una situación difícil que no se nos daban los resultados. Con trabajo y esfuerzo, la verdad que dimos vuelta a una situación complicada y ahora podemos respirar un poquito y encarar los partidos un poco más tranquilos. Gracias por ver el video.